Bienvenidos a la Asignatura de Inglés Profesional 1. Bien, ¿por qué el inglés es un idioma importante? En el aspecto laboral nos brinda oportunidades de trabajar no solamente en compañías nacionales, sino también en compañías internacionales. La mayor parte de la información digital que podamos encontrar está escrita en inglés. En esta unidad, en la unidad 2, vamos a desarrollar los siguientes temas. Present and Past Tense, Entrepreneurship, Prefixes and Leadership. Para desarrollar estos temas vamos a hacer uso de una aplicación que es el Memrise. Memrise es una aplicación muy fácil de utilizar y también fácil de instalar en los diferentes dispositivos que tenemos. Con el uso de esta aplicación vamos a poder practicar Reading, Listening and Writing. Aquí tenemos algunos ejemplos de las actividades que vamos a desarrollar con esta aplicación. Esta aplicación está diseñada principalmente para la práctica de vocabulario. En esta unidad vamos a trabajar el vocabulario relacionado a emprendimiento y liderazgo. Entonces, con este aplicativo podemos mejorar y desarrollar esta parte. Aquí tenemos ejemplos, podemos elegir, podemos seleccionar palabras, frases que queremos practicar. Y luego tienes para escuchar esas palabras varias veces y desarrollar ciertas actividades. De la teoría a la práctica. Aquí tenemos un ejemplo, este joven es un estudiante de ingeniería biomédica y a la edad de 21 años ya ha escrito tres papers. ¿Y en qué idioma los ha escrito? En inglés. Entonces, es una manera de practicar el idioma. ¿Qué es la manera de practicar el idioma? 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 ¿Qué es el idioma?